¿Qué es el héroe? Normalmente siempre procede, o sus padres son de origen noble, o incluso ya en el aspecto, en los héroes clásicos, por ejemplo, uno de sus padres será un dios, por ejemplo, con una mujer. Pero normalmente esta mujer o estos padres suelen ser príncipes, reyes, emperadores. Y así el arquetipo loico tiene unas características propias, fijas, que están en todos los héroes que conocemos por la tradición, y que siempre son ese tipo de nacimiento, cuando nacen, por ejemplo, tienen unas marcas distintivas propias de su destino heroico, alguna marca de nacimiento, tipo alguna figura, una mancha en el cuerpo, alguna letra extraña, o cuando nacen ocurren sucesos extraordinarios, como que pase un cometa, haya un terremoto. Otro elemento propio del héroe es que cuando nace a veces es abandonado, porque la madre como lo ha concebido en clandestinidad, entonces tiene que deshacerse del niño, entonces es abandonado y entregado a la naturaleza, abandonado en el bosque, llevado por una leona, se deja, y es una experiencia que el héroe vive. Estas experiencias que el héroe vive ya lo van constituyendo y conformando como lo que va a dar señal de que tiene un destino especial que tiene que ir a cumplir. Y si sobrevive a esta naturaleza, por ejemplo, a no ahogarse cuando un niño es puesto en una cesta en el agua para deshacerse de él, como es el caso de Moisés, sobrevive, y entonces eso ya es un señal de que tiene algo especial que hacer en el mundo. Después de eso, bueno, viene una educación lejos del hogar, porque justamente como lo abandonaron, lo recoge gente, algunos campesinos, algún aldeano, los crían, pero siempre hay un llamado a la aventura. Después de un tiempo, el niño héroe siente que tiene que cumplir con ese destino, entonces el niño que ya, en el caso de los caballeros, sienten que tienen que dedicarse a la caballería andante, tienen que salir a buscar aventuras, a resolver alguna hazaña, y entonces salen, se van, a buscar a quien los nombre caballeros, quien los haga caballeros, y resuelven aventuras, hazañas, peligros, rescatan a alguna princesa, a alguna doncella, matan al dragón, a la bestia fiera, y entonces regresan. Y este regreso del héroe, otra vez, constituye un regresar al reino, recuperar su reino, una serie de variantes que son un indicador y un patrón que encontramos en todos los héroes. Luego ya tenemos el héroe caballeresco, que es el que encontramos en los libros de caballerías, que reúne todos estos elementos, pero agrega los elementos medievales del cristianismo, donde al hacerlo caballero, además de que es cristiano, entonces tiene que vivir un rito iniciático al entrar en una orden caballeresca, donde hay una serie de características que le permiten ser caballero. Entonces tiene que ser valiente, tiene que tener una fortaleza, tiene que defender a los benesterosos, a los que necesitan ayuda, defender a las doncellas, defender el cristianismo de los moros o de los infieles y paganos. Es una serie de características importantes. Y otro elemento que se vincula con algo que también está pendiente, porque lo explicamos más adelante, es el amor caballeresco. El amor en la literatura caballeresca, el amor a la dama, es un amor corte, es un amor donde el caballero, es un caballero que vive en una corte, en la corte de un rey, y entonces el amor como se hace en la corte, es que hace la corte a la dama, y entonces ese amor está lleno de una serie de elementos también, que no es cualquier enamoramiento, sino es un amor idealizado, la belleza de la dama, y entonces ese amor es propio de los caballeros también, esa manera de amar, entregarse a una dama y dedicarle sus hazañas.